Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz miércoles, feliz ombligo de semana. Aquí les comparto, me fui de vaga, me fui a esta tienda, es una tienda local que está cerca de donde yo vivo, pero esta tienda es nueva, tendrá como un mes que la abrieron, y quise ir a ver qué tan bien están los precios y qué tanto tienen, ¿verdad? Ya saben la curiosidad. Y pues bueno, los precios en cuestión de acrílicos sí están un poquito caritos. Y los geles de esta marca que es D&D, estos están en 7 dólares el dúo de este gel en la tapa oro y en el tapa regular estaban a 6 dólares. Aquí están todas las limas, los driles de pedal, algo que no me gusta de estas tiendas, estos, los líquidos que es el pH balanceador, el primer, el bonder, que todos que usan ellos, sí tenían precio, pero todas las demás cosas no tienen precio y es algo que a mí me choca, que hay que estar preguntando a los precios. Miren, este es el acrílico cristal de una libra. Ellos, el acrílico cristal no tenía precio, pero el acrílico rosa translúcido sí tenía 40 dólares la libra, ese que ven ahí. Y pues se me hace un precio razonable. Aquí están los driles de pedal que regularmente usan en los salones de los vietnamitas. Y pues aquí está lo que ellos tenían. Estas cajas para los tips, ellos los tenían en 2 dólares, pero en otra tienda que tengo yo, en otra tienda local, me la dan a 1.25, o sea que está un poquito más carito esta. Miren, aquí les muestro. El acrílico pink era el único que tenía precio y valía 40 dólares. Este líquido, este sirve para cuando llegamos a cortar a una persona, se le aplican ese líquido y luego, luego inmediatamente para la sangre. Y miren lo que me encontré en el, ya para pagar, estas flores en 3D ya listas para pegar, como un video que nos mostró Marta Chávez. Miren, ya aquí tienen la flor en 3D lista solo para pegar en la uña. Así que, a ponernos a hacer nuestras propias flores. Y para las chicas que me habían preguntado dónde había comprado yo mi rayador chiquitito, donde yo rayo mis gises para hacer mis acrílicos, chicas, en Walmart los venden. Miren, aquí les muestro. Lo venden, ahí los tienen. Tienen de varios colores estos rayadores chiquititos. Y estos embudos para vaciar nuestro, nuestra acetona o monómero. Para vaciar así en frasquitos. Y pues, ahí tenían los, los acrílicos de Glamsen Glitz, los tenían en 6 dólares. Y esos acrílicos son de su, la marca de ellos. No pregunté en cuánto, pero pues, aquí les muestro. Fue un recorrido rapidito que hicimos ahí a la tienda. No pude grabarles muy bien, porque pues, si me da pena andar ahí grabando, que me digan, ¿y tú por qué estás grabando? Por eso les grabé así de rápido, pero no tenían muchas cosas. Este gel de la marca D&D les sale, sale bueno, se los recomiendo.